Bueno, y ahora dicen que J.Lo y Ben Affleck están pues contra el reloj para poder comprar otra casa. Ay sí, pero fíjense que resulta que sale J.Lo y Ben Affleck van para su, a buscar la mansión, que se dice que son de 50 millones de dólares la que están buscando. Pero Ben, cuando ve a los paparazzis, en lugar de ir para adelante, miren lo que hace, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ay, ay, ay. Pero miren Batman, qué bien maneja su baticoche, ¿no? Porque para atrás, para atrás, para atrás, para que la prensa no lo pudiera agarrar, hasta que llegaron a esta. Esta podría ser el nuevo nidito de amor. Y a juzgar por las imágenes, J.Lo y Ben se fueron en su nuevo coche eléctrico, porque además tienen coche eléctrico, y aquí los vemos. Una casita pequeña. Un pequeño jardincito. Humilde, humilde. Checando el jardín, checando las amenidades, checando los exteriores, el jardín por el que me voy a tomar aquí el cafecito puertorriqueño rico, en el que me voy a comer las alcapurrias, ¿verdad? Ajá, sí, y bacalaítos. Y en los bacalaítos, todas esas cosas ricas que va a comer y compartir Jen con su familia. De su hambre. Y entonces, bueno, aquí estas son las imágenes de lo que podría ser su nuevo hogar. Ya lo conocí todo por dentro, ya me fijé allá adentro si hay lámpara y sillón para estar, para tirarse, confortable y demás. ¿Cómo la ven, chicas? Un tour de una que es así, yo creo que ha de tardar unas buenas dos horitas. No, yo lo que pienso es en uno como mamá, imagínate que uno de los hijos, qué sé yo, tenga, la necesite para algo y eso el grito debe ser, tú te imaginas, yo en casa, en mi casa no era así de grano. No, es que se tiene que llamar por teléfono ahora, a fuerza. A veces yo tenía que llamar a Jaro y a Manuel por teléfono, porque digo, claro, él se hace el sordo. Y yo, Jaro y a Manuel, y nada, y entonces tenía que mandarle un mensaje en esa casa, yo no sé qué tenía que hacer. No, no, pero bueno, la verdad es que nos encanta verlos tan contentos y oye, de verdad que esas habilidades de Batman son muy buenas. Pero seguro que es uno de esos carros que lo hace automáticamente. No, Mirka, así no se ve cuando son automáticos. Ahí es el Batman. Fue rapidísimo, fue rapidísimo el retroceso. Le metimos un poquito de velocidad más, él es Batman, acuerden. Ah, de verdad que es Batman. No es Batman. Ah, medio raro, pero te puedo decir. No, 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 no.